Sabes como encender fuego sobre mi piel Y llenarme de besos hasta enloquecer Tu inventaste el amor, me llenaste de fe Me regalas el cielo cada amanecer El mundo perfecto que siempre soñé Solo contigo pude conocer Porque al fin me enamoré Bella, dame un beso y vamos a las estrellas Eres la luz de mis ojos tan bella Soy adicto, esa sonrisa perfecta Y es que entre todas eres la más bella Y es que entre todas eres la más bella Y es que entre todas eres la más bella Me dibujas un sol, brilla mi corazón Invencible en tus brazos me siento que soy Tú inventaste el amor, me llenaste de fe Me regalas el cielo cada amanecer El mundo perfecto que siempre soñé Solo contigo pude conocer Porque al fin me enamoré Bella, dame un beso y vamos a las estrellas Eres la luz de mis ojos tan bella Soy adicto a esa sonrisa perfecta Y es que entre todas eres la más bella Y es que entre todas eres la más bella Oh, 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 oh Y es que entre todas eres la más bella Y es que entre todas eres la más bella Oh, 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 oh Gracias.